... Yo creo que puede ser como una gincana quizá... ...una carrera de obstáculos muy intensa... ...que lo mío sería una montaña rusa... ...yo sabía que quería quedarme en el pueblo porque me gustaba... ...pero pues no sabía qué hacer porque relacionado con mi formación... ...y con mis intereses no había trabajo, era todo hostelería... ...o en una gasolinera estuve... ...y al final pues de manera un poco casual nos surgió la idea... ...empezamos así muy poquito a poco... ...hasta que decidimos mi pareja y yo empezar con ello... ...más que nada por eso porque no veíamos otra salida laboral... ...que nos motivara en la zona o ir a montar algo... ...o irnos a otro sitio. Yo tenía un trabajo estable y nacieron dos gemelos... ...y me fui para el pueblo, o sea lo tenía muy claro... ...tenía que haberles crecer sí o sí... ...y jugar con ellos y pasar la vida... ...y así fue, como arrancamos todo. Pues viene un poquito por varios motivos... ...uno puede ser el arraigo a la zona porque mi socio vive muy cerca... ...yo toda la vida he veraneado allí también, tengo casa... ...y por otro lado las facilidades de la zona... ...porque hay cosas que... ...yo ahora por ejemplo todos los días voy a buscar al crío al colegio... ...eso es vida. Y eso me ven otros padres y tal y dicen... ...hostia, que me levanto a las 5 y media a las 6... ...bien, que no tengo vacaciones, que tal... ...bien, pero hay cosas que para mí valen más... ...y eso sí que es verdad... ...de hecho es una de las razones por las que... ...siempre pensamos en emprender. A faltan horas del día si quieres decir... ...me voy a abarcar, me voy a abarcar... ...déjate, o sea, es tu vida, tus hijos... ...o tu pueblo, o tu montaña, o sea, tienes que disfrutar... ...si no desconectas, mueres. Lo que dicen es que tienes que poner un límite... ...porque a mí me ha pasado, o sea, recientemente... ...decir, mira, tenemos que parar un poco... ...tomar aire porque... ...a un punto en el que te saturas, no disfrutas con lo que estás haciendo... ...y eso es un poco lo principal, que estás haciendo algo para vivir. Y si tú no eres feliz en tu casa y no estás con ganas... ...la empresa lo nota. Yo, por lo que veo, trabajo. Sí. Trabajo porque es difícil traer gente de fuera... ...que no está acostumbrada al medio rural. Yo, en mi caso, he vivido en una capital toda la vida... ...pero ves que mucha gente que vive allí... ...o que ha vivido allí y está afuera, quiere volver. Lo entiendo que no se puede dar dinero por dar... ...pero sí que, quizá, con una monitorización... ...con un seguimiento de esas ayudas... ...más cercano a los emprendedores... ...con menos cantidad económica puedes ayudar bastante más... ...sobre todo en las zonas rurales como estamos... ...que generar dos, tres, cuatro empleos... ...me imagino que, como vosotros, en nuestra zona... ...pues eso es importante... ...y para eso no hace falta un millón de euros muchas veces... ...con 15, con 20, con 200, yo qué sé... ...se puede generar mucho más rendimiento. Servicios públicos también, o sea... ...si no tienes un centro de salud, si no tienes un colegio... ...y tienes que estar cogiendo el coche para todo y... Sí, pero eso se mantiene con población... ...y la población se mantiene con trabajo... ...y se está despoblando todo porque no hay trabajo... ...o sea, los chavales jóvenes, ¿de dónde van? ...no puede ser... ...o sea, hay que ayudar a las empresas para crear más trabajo... ...eso es. Creo que hoy en día el pretender hacer algo completamente nuevo... ...es muy difícil porque está prácticamente todo inventado... ...creo que la innovación, más que nada quizás... ...tratar de buscar el puntito diferenciador... ...algo que puede que ya exista y simplemente transformarlo... ...adaptarlo un poco, darle tu seña de identidad... ...ya sea en el producto, en la forma de darla a conocer... ...en el marketing, pero buscar ese algo diferenciador. Sí que a veces parece que hoy en día tiene que ser todo... ...súper innovador, súper diferente, ser el raravis de algo... ...y vamos a ver, hay muchas cosas que están súper inventadas... ...llevan toda la vida y funcionan bien... ...vamos a hacerlas bien y vamos a hacerlo que llegue a la gente. Calidad y cercanía, te lo he dicho antes... ...o sea, la calidad y la cercanía es lo que más aprecia la gente ahora mismo. Tú también tienes que evolucionar a medida que evoluciona el proyecto. O sea, que la gente que estás viendo día a día... ...te estén entrando y digas, ¿lo está haciendo bien? Porque sí, porque la gente entra. O sea, no es que te compren un yogur, se larguen y no vuelvan... ...es que la gente repite y eso me da unas alas de la hostia. Y ves que algo que has creado funciona y que tiene un futuro. Bueno, pues en Vermiduero elaboramos y comercializamos... ...un bus de lombriz y productos derivados para jardinería y agricultura. Muy cortito. Susanza, al final, es una empresa de producto prelaborado... ...enfocado al 90% a hostelería. De forma más tradicional o poco industrial. Gastrovanera es usar los recursos de su tierra y dar la proximidad. Yo creo que es lo más fundamental. Los recursos que tienes al lado y potenciarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.